Es muy probable que hayas escuchado sobre la circulación de un audio falso en noticiario, redes sociales e incluso en tus conversaciones cotidianas. En dicho audio, atribuido al jefe de gobierno Martí Batres, dando supuestas órdenes dirigidas a periodistas para desacreditar a Omar García Harfuch. Dos semanas para bajar a Omar por el tema de género, hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. En este presunto mensaje que fue generado mediante inteligencia artificial, demostrar su falsedad resultó ser un desafío muy importante. Noticiarios, redes, políticos y toda la sociedad cayeron en la trampa de esta campaña de desinformación. Y lo más preocupante es que se desató un ataque muy intenso en redes sociales en contra de los periodistas mencionados, dando a México el deshonroso título de ser pionero en el uso de inteligencia artificial en contra de comunicadores. La periodista más afectada por este ataque digital fue Viridiana Ríos, cuyo nombre se convirtió en trending topic durante varios días. Personajes como el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego aprovecharon la situación y la tildaron de sicaria de vender su pluma. En apenas unas horas, la periodista recibió más de 8 mil mensajes de odio y ataques de forma sincronizada. Sin embargo, varios medios y analistas confirmaron que el audio en cuestión era artificial, revelando detalles sobre su propagación que fue de forma coordinada y a través de anuncios pagados. En lo que sigue, descubrimos que desde una página de Facebook llamada Chilango Noticias, se publicaron dos anuncios pagados promoviendo el audio rápidamente y debido al dinero invertido y el alcance de lo pautado, llegó a todo el país al simular ser un medio de comunicación. E investigando más a fondo, encontramos que esa página gastó 17 mil pesos promoviendo dos audios, el de Martí Batres y otro de Clara Brugada, admitiendo una supuesta derrota ante Omar García Harfuch. En tan solo 15 días, se pagaron en total tres anuncios con un gasto de 17 mil 488 pesos, promoviendo desinformación y apoyando al exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y revisando el sitio web del supuesto medio de comunicación, descubrimos que solamente tenía siete notas publicadas, todas copiadas y pegadas de otros sitios, y además, la página web fue creada en octubre de 2023. El efecto del audio, la técnica utilizada y el violento ataque en contra de Viri Ríos eran espeluznantes. Y en lo que sigue, recordamos que en septiembre de este año, en otro audio falso, ahora atribuido a Marcelo Obrard, también tuvo una difusión nacional. Al profundizar en la investigación, descubrimos que una página de Facebook, de otro supuesto medio de comunicación de Hidalgo, difundía la grabación del excanciller como exclusiva. Y parecía haber un patrón, páginas de Facebook que simulaban ser medios, anuncios pagados, promoviendo desinformación, y además, impulsando a dos personas específicas, Omar García Harfuch y Claudia Chema Umpardo, acompañados de una intensa campaña de tendencias coordinadas en X. Comenzamos a investigar otros casos que involucraran páginas de supuestos medios y anuncios pagados, difundiendo ataques o promoviendo estos personajes, y lo que encontramos es abrumador. Solamente entre junio y noviembre de este año, se pagaron 2,448 anuncios, con montos que van desde los 500 hasta los 10 mil pesos, destinados a difundir a Claudia Chema, a Omar García Harfuch, y también para promover ataques en contra de Marcelo Ebrard, de Clara Brugada y de otros adversarios como Xochitl Galvez. Estos anuncios fueron difundidos desde cerca de 180 páginas que simulaban ser medios, y también desde anuncios de tres casas encuestadoras. Solo para atacar a Marcelo Ebrard, se utilizaron 81 anuncios, con un costo de 575 mil 219 pesos, entre el 1 de junio y el 15 de noviembre. Desde estas mismas páginas, también se promovió a Harfuch y a Chema, con un gasto de 4 millones 607 mil pesos. La mecánica es la misma, tanto para Chainbound y para Harfuch. Utilizan los resultados de encuestadores, principalmente de campaña en elections, factométrica, y una página que se llama ¿Cómo vamos? Se difunden estos resultados que muestran que superan a sus adversarios por más de 10 puntos, y se difunden historias positivas, historias rosas, historias del corazón, actividades de campaña. Y también se pagan mensajes de figuras como Demena Alcázar, Sabina Berman, Regina Orozco o Elena Poniatowska, así como fotos de Harfuch en vida esnudo, llamándole el Batman de la Ciudad de México. En un tercer momento, se difundían ataques en contra de Marcelo, y declara, esto solamente entre junio y noviembre. Pero en lo que sigue decidimos investigar más, así que extendimos la búsqueda hasta el 1 de enero de 2022, que fue cuando comenzó la campaña vaciva en redes Es Claudia, que seguramente has visto por las milas de bardas espectaculares y trending topics en Twitter, y encontramos que el gasto total en Facebook superaba los 41 millones de pesos. Tan solo en 2022 se utilizaron casi 23 millones de pesos para promover principalmente a la excefa de gobierno, como la elegida para representar a Morena, y en ese periodo, más de 3 millones de pesos se destinaron en ataques a Marcelo Obrard y una cantidad similar para atacar a Xochitl Galvez, utilizando más de 36 mil anuncios desde cerca de 300 páginas de Facebook simulando ser medios de comunicación, y pautándolos en zonas y en audiencias interesadas en sus adversarios, así como Cambridge Analytica. Aunque los anuncios políticos en Facebook no son algo nuevo, coordinar este tipo de campañas simuladas va en contra de la plataforma. Al revisar las direcciones web de estas páginas y los teléfonos de los responsables de estos supuestos medios, y también las direcciones físicas, encontramos que la mayoría corresponde a domicilios de establecimientos comerciales, como lotes baldíos, bancos, esquinas de calles, y las páginas de internet se crearon con un código improvisado, muy similar, utilizando plantillas, con pocas notas copiadas y pegadas, y en algunos casos, desde el mismo servidor. ¿Se acuerdan de la estafa maestra? La promoción con anuncios simulando apoyos, simulando notas de medios de comunicación, creando falsos audios con inteligencia artificial, y realizando ataques a la libertad de expresión, como en el caso de periodistas intachables como Viri Ríos, es solamente el comienzo, solo hemos analizado los anuncios políticos. Aparte de estos 36 mil, hay miles más que utilizan la misma mecánica, y se promovieron utilizando trucos, saltándose las reglas de meta sobre la publicidad política, y con la intención explícita de manipular la percepción. Solo analizamos los que tenían más de 500 pesos en gasto, pero así como estos 36 mil, hay miles más con montos menores. Todo esto ocurrió solamente en Facebook, a esto le tenemos que sumar las miles de bardas, los espectaculares, a favor de Cheyman y Harfush, y todas las tendencias coordinadas, desde una red específica en Twitter, que todo este tiempo llevan haciendo trending topics, y ataques a los adversarios de estos personajes. ¿Qué nos espera ahora que ha comenzado la campaña presidencial? En lo que sigue seguiremos analizando y solicitando tu apoyo, ya que lo que observamos en el proceso interno de Morena fue como un antecedente, digamos que ha sido como un experimento. Es muy probable que todo esto se intensifique al inicio de las campañas. Todos los datos de este estudio pueden ser analizados por medios expertos para ser replicados de nuevo. En 2024 nos merecemos elegir libremente, sin simulaciones pagadas, sin aplausos comprados y risas grabadas, y sobre todo, respetando la libertad de expresión.